¡Ese debe ser el destructor estelar de Husk! Adiós a ese plan. ¡Cuidado! ¡Corre, Ben! ¡Darte la plataforma! ¡Corre, Ben! ¡Tenemos soldados en nuestra posición! ¿Ahora qué? Husk solo era una parte de la misión. ¿Aún quieres acabar con la operación de abastecimiento? ¿Cómo piensas hacerlo? Vamos a necesitar naves. Los ex-quins están al otro lado de la estación. Droide, ¿hay algo más cerca que podamos usar? ¡Rompiendo! ¡Rompelo, droide! Perdimos el contacto con el escuadrón en la torre, así que estén alerta. ¡Dispérsense! El comandante Husk quiere encontrarlos. Veo uno pesado. ¡Caminante, explorador! ¡Lanzacuentes al frente! ¡Pesado, avistado! ¡Lanzacuentes! ¡Pl Feliz! ¡Lanzacuentes! ¡Ah! 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 ¿Ahora qué? Husk solo era una parte de la misión. ¿Aún quieres acabar con la operación de abastecimiento? ¿Cómo piensas hacerlo? Vamos a necesitar naves. Los ex-prince están aleatorados en la sesión. Doide, ¿hay algo más cerca que podamos usar? Perdimos el contacto con el escuadrón en la torre. Así que estén alerta. ¡Dispérsense! El comandante Husk quiere encontrarlos. ¡Riper! ATSD. Armas pesadas enemigas al frente. Al momento pesado al frente. ¡Droide, protégeme! ¡No voy a detonar esto! ¡Fue un accidente! ¡Detonador! ¡Detonador enemigo! ¡Detonador! 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 ¡El tomador! ¡El tomador despeñado! ¡Cuidado! ¡Contén en el fuego! ¡El tomador! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos distraernos! ¡Troide, rómpelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Shrek, tú estarás con Lando Carl Rician ayudándote en tierra. Asegura las armas y llámanos para que los escoltemos. Pase lo que pase, no podemos permitir que mi padre las recupere. Tienes un mal presentimiento sobre esto. Estaría preocupado si no. Los hombres del almirante Bercio no deberían estar aquí. Llamemos a Aiden para la extracción. Calma, solo tienen un equipo. Estaremos bien. Ah, ¿y si no es así? Turbolácer. Este lugar está muy bien defendido para hacer una reserva de armas abandonadas. Solo te traje para hacerme compañía, pero... Mírate. Análisis táctico. Dame un respiro. Sé cómo moverme por solos. Al fin y al cabo, ayudé a liberar el lugar. Eso explicaría por qué el imperio sigue aquí. Ah, bien. Esa fue buena. No hagas ruido. Las exigencias del imperio están por encima del suministro. El almirante Bercio ordenó doblar la producción de inmediato. Estas armas son cruciales. ¡Allá vamos! ¡No hay dos! ¡Intrusos! ¡Mistones! ¡Mistones! ¡Esposición y fuego! ¡No lo abatí! ¡No lo abatí! ¡No lo abatí! ¡Eso es un supertato! ¡No lo abatí! ¡No lo abatí! ¡No lo abatí! ¡Mistones! ¡No lo abatí! ¡No lo abatí! ¡¡Eso es un supertato! ¡Eso es bestimmto! ¡No lo abatí! ¡Viva! ¡No lo abatí! ¡No lo abatí! ¡No lo abatí! ¡No lo abatí! ¡Bien, se acabó! Sígueme. Ah, no deberías seguirme tú a mí. Sigue siendo una misión del Escuadrón Infernal. ¿Y yo sigo siendo general? Bien, yo te sigo. Podemos entrar ya. Aquí hace mucho calor. Ah, Fernando, vamos a entrar. Mira esta vieja cadena de montaje. El Imperio la usaba para publicar ello. Está rota. Si ponemos en marcha la línea de montaje, nos llevará al interior. Aquí, entra en la cabina. Va a ser cómodo. Ah, ¿puedes moverte? Tu capa me estorba. Lo sé. No tiene sentido del espacio personal. Pero tengo un gran sentido del estilo. Viste, las instalaciones no están abandonadas. Están produciendo. Bien, entonces, robamos las armas y paramos la fábrica. Fácil. Eso dijiste tú de rescatar a Han Solo del Palacio de Gaba. Nos las arreglaremos, como siempre. Cuando estás tú, nunca sale nada según los planes. Ahí. Es la terminal central. Podemos desconectar la energía de la fábrica desde ahí. Solo hay que burlar a todos esos istontrúpedes. Vamos, tú y yo, de nuevo en acción. No lo extrañabas. No lo extrañaba, Enabson. Esta es nuestra parada. Qué suerte. Bien. Vayamos a la terminal central y desconectemos la energía. Cuando abra fuego, ya sabes qué hacer. No lo extrañaba, ya sabes qué hacer. No lo extrañan. Esta blindación es escondido. No, por favor. No lo extrañan. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Fuego! 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 ¡Ese es un pecado! Oye, ¿aún no morimos? Bien, vamos a la terminal y clausuremos este sitio. Sabes lo que haces, ¿no? Por supuesto. Entrada no autorizada detectada. Iniciando cierre de emergencia. Bien. Pensé que era un botón de encendido. Bien, nuevo plan. Este lugar usa lava, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer? Tú improvisa. Busca un vehículo para escapar. Lo que sea con tal de alejarme de ti. Típico de shrimp perderse toda la diversión. No. 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 El pico de shrimp, perderse toda la diversión. ¡Suscríbete al canal! 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 Si posiciono bien ese caminante, debería poder cruzar. No funcionó. Quizás sea este botón. ¡Ah! ¡No tengo tiempo para esto! Así está bien para mí. Shreve, ¿encontraste un vehículo? Nuevo plan. Nos vemos detrás, cerca de la línea de montaje. ¡Mira! Voy a asumir otro riesgo enorme. Shreve, podría besarte. ¡Muévete! Yo manejo. ¡Esto va a ser divertido! ¡Mirígete al transportador! ¡Llévanos a terreno elevado! Ah, ¿y yo qué hago? Llama a Aiden y dile que estamos listos para la recogida. Será un placer. Aiden, es hora. Genial. ¿Cuántas armas vamos a recoger? Ah, cero. Parece que las fundí. ¿Y entonces qué vamos a recoger? Un duro oceano desesperado y un hombre ridículo con capas. Fui muy clara en cuanto a los parámetros de la... Aiden, Aiden, ¿sigues ahí? La perdí. ¿Qué fue eso? Eso suena a mi plan funcionando a la perfección. Apúrate, Calruisian. El volcán va a entrar en erupción, ¿no? Mejor no me lo digas. Que sea una sorpresa. El volcán va a entrar en erupción, ¿cuál es la sorpresa? Irígete al transbordador. Llévanos a terreno elevado. Ah, ¿y yo qué hago? Llama a Aiden y dile que estamos listos para la recogida. Será un placer. Aiden, es hora. Genial. ¿Cuántas armas vamos a recoger? Ah, cero. Parece que las fundí. ¿Y entonces qué vamos a recoger? Un duro oceano desesperado y un hombre ridículo con capas. Fui muy clara en cuanto a los parámetros de la... Aiden, Aiden, ¿sigues ahí? La perdí. ¿Qué fue eso? Eso suena a mi plan funcionando a la perfección. ¡Apúrate, Calrissian! ¡Apúrate, Calrissian! ¡Apúrate, Calrissian! El volcán va a entrar en erupción, ¿no? Mejor no me lo digas. Que sea una sorpresa. ¡Suscríbete! 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 A menos que este caminante pueda volar, creo que no nos quedan opciones. Si yo muero, al menos tú también. Vaya, gracias, amigo. ¿Ves? Te dije que estaríamos bien.